riesgo, ya lo hemos platicado los que han tomado curso conmigo, pues es un futuro negativo y además es creíble. Para que nosotros podamos decir que el futuro es negativo y creíble, tenemos que hacer una construcción intelectual. La construcción intelectual es algo que hacemos con nuestra mente, con los datos, mezclamos en un cazón todos los datos y nos tratamos de asomar al futuro. Entonces, en este caso, lo que vamos a tratar de hacer es mirar todas las vulnerabilidades de una estructura para poder imaginarnos qué va a pasar con esa estructura en el próximo sismo o en un huracán o en caso de que hubiera un incendio, como decía Reyes hace unos minutos. Entonces, vamos a analizar temas de sismo, temas de viento, temas de fuego, para tratar de imaginar qué podría ocurrir con esta estructura. Cuando hablamos del área de menor riesgo es porque tenemos que imaginarnos el peor escenario de la estructura y eso no quiere decir que esté mal diseñada o que esté mal hecha, simplemente que puede ser sobrepasada esa estructura. Por lo tanto, tenemos que imaginar esos futuros negativos para poder actuar en diferentes casos. Para esto, el riesgo, antes usábamos la bola de cristal, el chango de catemaco, pero ahora lo que utilizamos son modelos y los modelos pueden ser modelos a escala, como esto que ven aquí, y un modelo es una representación de la realidad. Entonces, nosotros vamos a tratar de representar la realidad de la vulnerabilidad y del riesgo a partir de modelos y en vez de usar el chango de catemaco y la bola de cristal, utilizamos el modelo, que el modelo incluye varias cosas, incluye conceptos, incluye ingredientes, cada ingrediente es un concepto y cada concepto lo podemos entender también a partir de sus características. Por lo tanto, incluye también variables que describen ese concepto y esquemas relacionan estos conceptos. Por lo tanto, es muy importante entender, por ejemplo, que el riesgo es un futuro y este futuro es algo malo que podría ocurrir. Todavía no ocurre, por lo tanto, estamos hablando de algo que podría ocurrir. Y para poder entender eso que podría ocurrir, tenemos que juntar información significativa sobre lo que podría ocurrir. Imaginemos que en nuestro riesgo, que es un futuro, hay muchos futuros negativos. El futuro negativo puede ser que te enfermes, que es un riesgo a tu salud, puede haber un futuro negativo, que te quedes sin dinero, ese es un riesgo financiero, o puede haber muchos tipos de futuros negativos. Y para cada futuro negativo hay un conjunto de variables. Entonces, imagínense que nuestro riesgo que queremos analizar es llegar tarde a la escuela o al trabajo. Y entonces, hacemos un modelo de riesgo, un modelo que representa la realidad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podrían hacer que yo no llegue a tiempo? Las causas. Pues que no me despierte, que no funcione el auto, que haya mucho tráfico, que me asalten, que tengo un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando vamos a analizar un riesgo o una vulnerabilidad, tenemos que ver todas las cosas que podrían provocar el futuro negativo. En nuestro caso, el futuro negativo tiene que ver con unas cosas que los vamos a ver después que se llaman límites. ¿Qué es llegar tarde para ustedes? Bueno, pues llegar tarde a clase, ya vimos que para unos es llegar dos minutos tarde, para otros es llegar diez minutos tarde, y para los que andan corriendo, pues es llegar quince minutos tarde. Y aquí, como el profesor soy yo, el límite de negativo es llegar después de diez minutos a clase. Entonces, el límite lo podemos poner nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, el límite es algo que ya no es aceptable. Llegar diez minutos tarde es llegar tarde, ¿no? Diez minutos después de que comienza la clase es llegar tarde. Lo mismo ocurre con las estructuras. Las estructuras tienen estados límites de falla, es decir, todo lo que ya significa que la estructura falló, que no cumplió su función, y estados límite de servicio, es decir, que la estructura ya no nos da el servicio para el cual se construyó. Entonces, cuando hablamos de riesgo, tenemos que hablar de un futuro negativo, y ese futuro tiene que tener un límite, ¿no? Entonces, para cada una de estas variables le podemos asignar un peso. Podemos decir, esto es muy grave, esto es poco grave, o esto, pues más o menos aguanta, ¿no? Que no te despiertes es grave, pero pues puedes salir corriendo y ese día no te bañas. Que no funciona el auto, pues sales corriendo en bicicleta o en taxi. Que hay mucho tráfico, pues te bajas caminando y le das la vuelta por otro lado. Que te asalten, pues es grave, porque te quedas sin dinero o te pueden incluso lastimar. Que tengas un accidente, bueno, pues eso ya es muy grave, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo en cuanto a la vulnerabilidad de las estructuras va a ser determinar qué fallas de diseño o de construcción son errores y cuáles de ellas son horrores. Entonces, utilizo este lenguaje que los ingenieros no les gustaría mucho a mis compañeros, pero tenemos que distinguir entre errores y horrores. Y a cada error o a cada horror le tendremos que dar un valor. Y eso lo vamos a ir analizando sobre el camino. ¿Cómo construimos estos modelos que pueden ser tanto de riesgo como de vulnerabilidad? Entonces, cada ingrediente del riesgo lo podemos descomponer en sus características más significativas y asignarle un valor. Y entonces, yo ya les dije que nuestro trabajo va a ser identificar errores y horrores. Y entonces, les vamos a dar una calificación y después podremos saber en qué momento algo está tan mal o hay un conjunto de muchas cositas que están mal que ya en conjunto podrían ser un problema. Entonces, aquí tenemos un error. Es algo pequeño, una pequeña falla, pero si son muchos errores, eso ya en su conjunto hace que la estructura pueda ser vulnerable. Pero también hay horrores, que es un error tan grave que por sí mismo es suficiente para determinar que es vulnerable la estructura. Entonces, espero que ustedes me vayan entendiendo. Si no, nos vamos a divertir trabajando esto a lo largo de este curso. El riesgo de desastres son daños y pérdidas del futuro que tienen que ver con un peligro que es una capacidad destructiva de la naturaleza o de la actividad humana. Con bienes que están expuestos a ese peligro, a esa capacidad destructiva y con características de vulnerabilidad. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de riesgo, yo no puedo hablar de vulnerabilidad sin hablar de peligro. Es decir, no puedo diseñar una estructura si no sé qué fuerza sísmica voy a usar. Entonces, esta idea de que no puedo usar cualquier solución ingeniería si no conozco las vulnerabilidades y el peligro. Todo está relacionado. Le llaman convolución a esta relación. Es decir, si tu estructura es muy resistente, el peligro no es peligro. Si tu estructura es muy resistente, es un búnker, tendría que ser un peligrototote para causarle ya daño, para ser una capacidad destructiva. Pero bueno, a ver, Reyes, te escuchamos. Disculpe, maestro, mencionaba sobre las estructuras de cómo iban a ser vulnerables, pero como por ejemplo, no sé cómo definir esto, pero como por ejemplo, si está adecuada mal desde un principio la estructura de la cuestión, pongamos un ejemplo en cuestión de las personas con discapacidad, que en el primer piso los hacen subir en la UACM cuando deberían de ser todos los pisos de abajo en ellos. Entonces, desde ahí, ¿sería una estructura replantearla o cómo sería una estructura en esa cuestión de protocolos, maestro? Gracias. Bueno, algo que tú acabas de plantear es los usos. Entonces, yo les decía, hay estado límite de servicio y hay estado límites de falla. En algunas ocasiones la estructura no se diseña correctamente. Lo vamos a platicar incluso, por ejemplo, de la vivienda. La vivienda se hace muy pequeñita para poder venderla a las familias de menores recursos, pero esas casitas chiquititas son tan pequeñas que cuando entra el sol sale la familia o el Cristo, en vez de estar con los brazos extendidos, el Cristo de la casa tiene los brazos para arriba, ¿no? Entonces, son casas muy chiquitas que con el tiempo las transforman, las amplían. Entonces, vamos a entender el problema del riesgo. No solamente vamos a entender la parte que tiene que ver con cómo distingo un error y un horror, y sino que también vamos a tener que identificar aspectos indirectos, ¿no? Indirectos que tienen que ver con los reglamentos de construcción, que tienen que ver con las prácticas constructivas, que tiene que ver con las necesidades de la familia o las necesidades de los usuarios, y cómo todos esos aspectos en su conjunto provocan las vulnerabilidades de las estructuras que terminan causando daño y pérdida. Entonces, esos aspectos los vamos a ir trabajando sobre el camino, y sí, por supuesto, son importantes. Entonces, los bienes expuestos son los usuarios del edificio. El peligro, pues, tiene que ver con el sismo, con el viento, con el fuego, y la vulnerabilidad tiene que ver con las características de diseño y de construcción de las estructuras. Los errores y los horrores están aquí, errores y horrores, y aquí está todo lo que hay allá dentro de esa estructura, que pueden ser personas, información, maquinaria, muchas cosas que pueden estar aquí, y los peligros están también vinculados, ¿no? Entonces, el tema de inteligencia es muy importante para mí, porque la inteligencia es la capacidad de entender o comprender. ¿Qué le pasó a la gente de Repsamen? Que no tuvieron la capacidad de comprender el riesgo que estaba construyéndose en ese lugar. Que no tuvieron la habilidad para poder calcular y decir esto está mal, no tuvieron conocimientos para ver que había horrores en esa estructura. Entonces, parte de nuestro trabajo es saber errores y horrores. Hay ocasiones en las que podemos tener errores que no son fáciles de apreciar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros usábamos la línea 12 del metro permanentemente? Y no alcanzamos a distinguir que había un conjunto de errores pequeños que, todos ellos en bola, provocaron un colapso. Entonces, justamente eso es lo que quiero que aprendamos. La diferencia entre errores, que son a veces difíciles de percibir y tenemos que olfatearlos con mucha habilidad, vamos a revisar ese caso también. Y el caso de los horrores, donde es evidente, donde alguien con una cinta métrica podría haber dicho, esto se va a caer, esto está mal. Entonces, parte del trabajo de ustedes va a ser ser capaces de identificar errores y errores, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, cuando tú comprendes errores y errores, horrores y errores de la estructura, pues puedes construir una capacidad de resolver ese problema, de saber que hay que llamar a un ingeniero, a una persona que no sea el mismo, que lo diseñó a la mejor, un tercero, que te pueda dar una opinión más clara, que te pueda decir si cumple o no cumple con el reglamento y si eso pudiera ser o no un problema grave al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? En la inteligencia de riesgos tenemos que saber lo que sabemos. Esto es un concepto que hemos venido trabajando. Entonces, tenemos que identificar, buscar errores y errores y horrores de manera sistemática y tenemos que saber lo que no sabemos. De repente va a haber cosas que no podemos ver con claridad y que tendremos que investigar, porque entonces vamos a poder decidir correctamente. Entonces, investigar una estructura que ya está construida, pues hay cosas que son claras, que se pueden ver, pero hay cosas que no podemos ver con tanta claridad como el acero. Por ejemplo, el fierro, vamos a ver cómo funcionan las estructuras de concreto armado, es decir, concreto más varilla. Entonces, no podemos ver de repente las varillas y hay instrumentos que nos permiten asomarnos, son aparatitos que nos muestran si hay o no suficiente acero, si está más o menos colocado. Entonces, tenemos que saber lo que no sabemos para que entonces podamos decidir de manera sensata. Entonces, el riesgo son daños y pérdidas de futuro. Allá vemos una estructura colapsada, se ve que es el primer piso, ya platicaremos de ese tipo de daños. Entonces, nuestro modelo nos dice daños y pérdidas del futuro que tienen que ver con peligros, con bienes expuestos, con vulnerabilidades y una cosa que yo le llamo amplificadores. Por ejemplo, una estructura de acero sujeta a fatiga, ya vamos a platicar que es la fatiga, que no es la flojera, es otra cosa, una estructura de acero que está en un ambiente corrosivo, que no se le da mantenimiento también, con el tiempo puede fallar. Entonces, algo que no era vulnerable, si no le damos mantenimiento, con el tiempo se vuelve vulnerable y empieza a tener esos pequeños problemas. ¿Qué son los daños? Los daños pueden ser muertos, heridos, lo que se rompe, lo que deja de funcionar, lo que se avería y lo que se deteriora. Entonces, nuestro trabajo para hacer análisis de riesgo es identificar los daños. ¿Qué se va a romper? ¿Qué se puede descomponer? ¿Qué se puede deteriorar? ¿Quién se puede morir? ¿Quién puede resultar herido? Todas esas cosas son muy importantes para identificarlas antes de que ocurran y que tratemos de evitarlas, porque para eso es el propósito de nuestro modelo. También, el riesgo incluye pérdidas. Las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir por el daño sufrido. Por ejemplo, en este caso, imagínense un hotel que se le rompen las ventanas, se averían los ascensores, se deterioran las alfombras por un huracán, pues entonces lo primero que ocurre es que se cancelan las reservaciones, los turistas dejan de asistir. Y también puede ser por la simple presencia del fenómeno. Ahorita hay un virus allá afuera que ha causado grandes pérdidas económicas. No nos ha causado daños a algunos o ha causado pequeños daños a muchos, pero la simple presencia del fenómeno hace que nosotros no podamos mirarnos, socializar, ustedes saludarse, abrazarse, contarse chismes. Es decir, no podemos vernos, no podemos estar juntos, no podemos convivir, no puedo ver si alguno de ustedes ya se durmió y aplaudir para que se despierte, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos perdiendo en este momento. Entonces, en algunos casos, imagínense que pega un huracán, pues se pierde la imagen destino, la creencia de la gente, también son cosas que se pierden. Se pierde la confianza en el gobierno cuando la gente empieza a robarse, por ejemplo, las cosas de los centros comerciales, ¿no? Entonces se pierde gobernabilidad, se pierde imagen. Ahorita hay muchas personas que han perdido papás, entonces se pierde ese beneficio de que te protejan, de que te cuiden, de que te apoyen, ¿no? Entonces, todo esto es parte de las pérdidas. Y por lo tanto, tenemos que analizar con detalle los aspectos del riesgo. El peligro. El peligro se mide por su intensidad, es decir, qué tan fuerte se manifiesta, qué tan fuerte suple el viento o qué aceleración hay en el suelo que pueda provocar daños a las estructuras. El área de influencia, en dónde ocurre esto, ¿no? O con qué velocidad fluye el agua y la frecuencia, cada cuánto tiempo ocurre esto. Cuando se desarrolla un reglamento de construcciones, tenemos que elegir la fuerza de diseño, es decir, ¿contra qué fuerza voy a diseñar? Y a veces ese es un problema. A veces no podemos conocer el peligro y si no conocemos al 100% el peligro, pues estamos en problemas porque entonces no sabemos contra qué diseñar. Y cambio climático nos está colocando en esa disyuntiva en algunos fenómenos meteorológicos. No sabemos cómo va a soplar el viento, no sabemos qué tan intensos serán los próximos huracanes, cada cuánto tiempo van a ocurrir. Todo eso es un problema. Por ejemplo, hablando de intensidad, la intensidad se mide, en el caso de inundaciones, por la velocidad de flujo, por la altura o por el tiempo que permanece. Es decir, la intensidad es la fuerza con la que se manifiesta o el tiempo con el que se manifiesta la capacidad destructiva. Ahora les voy a platicar una historia breve para hablar de los peligros, porque había una vez un pavo que vivía en un laboratorio científico. En ese laboratorio científico había aprendido muchas cosas, entre ellas matemáticas, y le gustaban las probabilidades al pavo. Y este pavo, que gozaba mucho de las probabilidades, un día fue enviado a una granja porque cerraron el laboratorio científico, pero el pavo, como le gustaban mucho las matemáticas, comenzó a disfrutar de cosas nuevas, como comida fresca, en vez de croquetas, a estar al aire libre, el viento fresco. Y como le gustaban tanto las matemáticas, pues él empezó a tomar datos, a recabar datos, y en este caso, datos de su propia felicidad. Él guardaba muchos datos de su felicidad. Y llegó un momento en el que tenía tantos datos que decidió hacer un cálculo científico para ver el futuro. Entonces, una de las hipótesis que tenemos en el riesgo es que el pasado nos puede ayudar a conocer el futuro. Y entonces, el pavo, después de hacer cálculos probabilísticos, llegó a la conclusión de que iba a ser 97.3% feliz el resto de su vida. Y era lógico, eran sus datos. Sin embargo, el pavo calculó esto justo el día de la Navidad. Y, como todos saben, ese día el granjero elegía la cena de Navidad. Y, como se podrán imaginar, la cena de ese año fue... Así es, cenar un pavo relleno. O al horno, como les guste. ¿Qué significa todo esto en términos de riesgo? Que la felicidad del pavo pasó del 97.3% a cero en un solo día. Bueno, lo primero que nos enseña la historia del pavo es que el riesgo lo conocemos a partir del pasado. Y si nuestra ventana de observación es muy pequeña, puede ocurrir que no alcancemos a percibir el peligro o la amenaza. Ese granjero era un granjero bastante agradable, todos los días le daba de comer, pero un día al año se convirtió en una amenaza porque mataba a uno de los animales de la granja para comérselo en la cena de Navidad. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que si el pavo hubiera estado varios años observando, tal vez él hubiera notado que un día en particular, cuando ponían arbolitos y todo eso, había que esconderse porque el granjero se volvía una amenaza. Lo mismo nos ocurre a nosotros. A veces nuestros datos recabados son muy pequeños. Realmente, en términos sísmicos, tenemos un poquito más de 100 años de registros sísmicos. Y pues nuestro planeta, los que llevaron geología física, pues sabrán que tiene muchos, muchos, muchos años de existir nuestro planeta. Y por lo tanto, nuestra ventana a veces es muy pequeña. Y aquí quiero traer a la mente de ustedes esta idea de Sigmund Bauman, del doctor Bauman, que nos dice que solo podemos preocuparnos de las consecuencias que alcanzamos a predecir. Entonces, a veces nuestra ventana de observación es muy pequeña. Por lo tanto, tenemos que ampliar nuestra ventana para poder imaginarnos más cosas, mirar hacia el pasado geológico. Y para eso podemos buscar en la historia, lo hizo la doctora Virginia García con el doctor Gerardo Suárez, que los que estuvieron nos acompañaron en las sesiones de las conferencias que estamos haciendo con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Si no, por ahí lo pueden encontrar, el video del doctor Gerardo Suárez. Entonces, ellos se fueron a la historia para obtener datos históricos, para ampliar la ventana. Y hay otros especialistas que se están metiendo a las rocas, otros se están metiendo a ver los suelos, otros están viendo las fracturas, los desplazamientos, para tratar de encontrar rastros de sismos anteriores a nuestros registros instrumentales e históricos. Por lo tanto, ampliar nuestra ventana es algo muy importante. ¿Y qué ocurre cuando nuestra ventana es muy pequeñita y se nos presenta, como le pasó al pavo, un evento más peligroso? Ocurrió en 1985. El reglamento de 1900, que estaba vigente en 1985, consideraba peligros más pequeños porque la ventana de observación era realmente pequeña. Entonces, muchos edificios colapsaron, pero fueron bien diseñados. Es decir, cumplían el reglamento de construcciones, pero el reglamento era el que no tomaba en cuenta todas las amenazas. Por lo tanto, para reducir el riesgo sísmico estructural, o el riesgo, sí, la vulnerabilidad estructural, tenemos que conocer los peligros. Si no conocemos los peligros suficientemente bien, pues de algún modo vamos a ciegas como el pavo. Y lo mismo pasa con cambio climático, ¿no? El cambio climático, la hipótesis hemos dicho, el pasado nos sirve para predecir el futuro. Pero la atmósfera del pasado tenía menos gases de efecto invernadero. Es decir, la atmósfera del futuro no es la misma atmósfera del pasado. Por lo tanto, nuevamente tenemos incertidumbre. Hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos y tenemos que decidir cómo sea en medio de todo esto. Por lo tanto, uno de nuestros grandes problemas con los sismos es que nuestra ventana es pequeñita y en el caso de los huracanes, pues estamos igual de mal porque también nuestra ventana instrumental e histórica es relativamente pequeña y lo peor del caso es que el sistema atmosférico ha sido modificado porque le soltamos gases de efecto invernadero. Y hay eventos que de repente parecen imposibles de imaginar, ¿no? Como esto que vemos en el sismo de Tohoku en Japón. Y vemos daños en las estructuras, en este caso son daños por tsunami. El daño por tsunami se da porque el agua empuja, pero también golpean los escombros. Es decir, si ustedes observan estas estructuras hay golpes, golpes por todos lados, porque el cálculo para hacer una estructura que resista a tsunamis, pues tiene que ver con todos los catorrazos, los golpes que reciben. Imagínense una estructura recibiendo un barcazo, ¿no? En vez de un trancazo, un barcazo. Por lo tanto, en ocasiones tenemos que imaginarnos los fenómenos. Porque muy bien lo dijo Perla, hay lugares donde las amenazas son tan intensas que pues no podemos construir edificios resistentes. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que darle la vuelta a estos lugares porque pues el daño puede ser demasiado grande. Y aquí los antiguos japoneses en estas montañas habían colocado unas rocas, unas estelas, es decir, rocas labradas con mensajes. Entonces los antiguos japoneses decían, las generaciones del futuro no deben construir por debajo de este lugar. Había mojoneras, había piedras con mensajes, letreros de alerta de los japoneses del pasado a los japoneses del presente. Y pues ya podrán ustedes imaginarse que los japoneses del presente ni siquiera voltearon a ver la historia de su propio país. Entonces aquí para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias que podemos conocer. Es decir, yo puedo saber cuántas personas morirían, yo puedo saber cuánto me costaría un edificio nuevo, yo puedo imaginar los daños y las pérdidas. Y eso sí lo puedo imaginar. ¿Qué es lo que no quiero que ocurra? ¿Qué es lo que no quiero que se pierda? Y a veces voy a tener ventanas muy pequeñas y por lo tanto tengo que tener barreras de protección. La primera barrera es un buen diseño con datos de sismos o de eventos del pasado. A esos datos les agrego un factor de seguridad, es decir, hago más grande la amenaza y hago más grande la resistencia para que siempre esté la resistencia por arriba de la amenaza, pero también y que nunca se exceda un límite, un límite de falla o un límite de servicio. Entonces hago este trabajo, pero aún así, como nosotros nos dedicamos al riesgo, a nosotros nos toca imaginarnos también lo peor y decir, bueno, ¿y si falla cómo fallaría y dónde es el lugar más seguro? Entonces, como hay incertidumbre, ¿qué hacemos con la incertidumbre? Si ya no puedo saber más de los sismos del pasado, si no puedo saber más de cómo va a venir el viento en el futuro para los huracanes, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es proteger lo que más vale y lo que más vale, por supuesto, es la vida de las personas. Por lo tanto, un sistema de alerta sísmico nos avisa que ya viene el sismo, ¿para qué? Para que protejamos lo más valioso, en este caso, las personas y para eso tenemos que conocer la estructura para identificar las zonas de menor riesgo y conocer las zonas de menor riesgo no significa que pensemos que esté mal diseñada la estructura, simplemente que nuestro trabajo es imaginarnos si ocurre el efecto pavo en mi estructura, en mi edificio, en la escuela en donde estoy trabajando, si por algún motivo ocurre algo peor de lo que se imaginaron los diseñadores, entonces tenemos que saber actuar y para eso el conocimiento de los errores, de los horrores, pero también de las zonas de menor riesgo nos permitirá garantizar que lo más valioso siempre esté lo más protegido posible. Cuando hablamos de bienes expuestos, podemos hablar de lo tangible y intangible. Lo tangible es lo que puedes tocar y lo intangible es lo que no puedes tocar, ¿no? Lo que tiene una expresión material o lo que no tiene una expresión material. Y en cuanto a los bienes expuestos, imagínense un partido de fútbol donde así sale su equipo, donde todos se colocan en la portería, ¿qué significa? Pues que les da miedo que les metan un gol. El problema de esto es que ellos nunca van a meter un gol si salieran con una formación así. Ya sé que la foto es de mentiritas, pero imagínense que todos salen a formarse así a la hora del partido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos vivir con cero riesgos. El problema es que el simple hecho de que nos despertemos todos los días implica un riesgo y el que no arriesga no gana. Por lo tanto, detrás del riesgo siempre hay un beneficio. Esa familia que está ahí vive en ese lugar porque recibe beneficios, recibe acceso a los mercados laborales y de consumo, recibe acceso a la infraestructura y recibe acceso al equipamiento como hospitales y escuelas. Entonces, están ahí porque tienen oportunidades de desarrollo. El problema es que las oportunidades de desarrollo no siempre son equitativas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo construir palafitos? Esto que ven aquí es un palafito, es una estructura. Y ustedes podrán ver que es una estructura mixta entre palos, cemento, concreto. No se ve una estructura uniforme. ¿Quién sabe qué tan profunda esté la cimentación? Aquí se ve un dado de cimentación. ¿Quién sabe cuál es la velocidad prevista para que esto no se erosione y no se caiga esta estructura? Pero además, ¿qué más da? Si ya estás aquí, róbate un pedazo del río y como verán ustedes, aquí le pusieron unas traves para construir un pedazo arriba. Entonces, ¿por qué hacen eso? Pues porque reciben un beneficio. A cambio de vivir en ese lugar, ellos tienen acceso a equipamiento, infraestructura y mercados. Por lo tanto, el riesgo de desastre y la vulnerabilidad de las estructuras es una ecuación de ganar y perder. Tenemos que provocar el máximo beneficio con la mínima pérdida, que lo más valioso siempre esté protegido y que las pérdidas y los daños sean los menores comparados con las ganancias. Y eso es algo bien complejo que vamos a tener que analizar. Ahora, los bienes expuestos son de dos tipos. Los bienes de la dimensión territorial, que yo les llamo así porque están pegados al territorio. Las casas están pegadas al suelo, la infraestructura está pegada al suelo y las plantas están pegadas al suelo. ¿Qué se hace en estos casos para reducir el riesgo? Pues podemos usar el desarrollo urbano para no exponer estas estructuras a fuerzas demasiado grandes. Si sabemos que es una zona donde puede pegar un tsunami, si sabemos que es una zona donde puede haber un deslizamiento o donde hay factores del suelo que amplifican el riesgo sísmico, como la Ciudad de México, por ejemplo, pues lo ideal es irnos para otro lado a través del desarrollo urbano del ordenamiento territorial. Ahora, si no nos queda de otra, tenemos que hacer resistente las cosas. Entonces, lo primero es, separemos los bienes expuestos de los peligros. Pero si no podemos, tenemos que hacer muy resistentes los bienes. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que trabajar. cómo sabemos si nuestra estructura es suficientemente resistente, si no está plagada de errores o de horrores y cómo sabemos si está siendo construida y diseñada bajo criterios apropiados y no le pase lo que el efecto pago. Entonces, reglamentos de construcción es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. El reglamento de construcción es particularmente Ciudad de México. Va a ser parte de lo que vamos a analizar, pero también vamos a ver un poco cómo está el país, porque muchos estados y muchos municipios no tienen un reglamento de construcciones. Entonces, el artículo 115 constitucional obliga a los municipios particularmente a tener reglamentos de construcción, pero como no saben de peligros, pero como no saben de diseño, pues muchos municipios sencillamente no tienen un reglamento. Ya desde ahí nos imaginamos la calidad de las estructuras. Entonces, eso es parte de lo que vamos a analizar. Ahora, hay otros bienes que son de la dimensión social. Una de las cosas que tiene que ver con nuestra alerta temprana o las diferentes alertas tempranas es que hay una incertidumbre. Es decir, no sabemos si la fuerza con la que la fuerza de diseño de las estructuras es lo suficientemente amplia o pudiera ser rebasada en un futuro. Eso de repente no podemos saberlo con mucha claridad. Por el efecto pavo o incertidumbre. Pero por otro lado, tampoco sabemos si la calidad de la estructura fue lo suficiente. Podemos identificar horrores, pero los pequeños errores que en conjunto generan vulnerabilidad de la estructura a veces no los podemos ver. Y entonces hay una incertidumbre desde el diseño, desde la fuerza, pero también hay una incertidumbre en la construcción o incluso en el mantenimiento de estos inmuebles. Por lo tanto, los sistemas de alerta implican colocar nuestros bienes más cuidadosos en los lugares de menor peligro. Entonces, decían algunas personas que ¿para qué sales del edificio si afuera también tiembla? Bueno, la diferencia es que adentro se te puede caer el edificio encima y afuera no se te puede caer necesariamente el edificio encima. Puede caer cables y otras cosas que hay que estar atentos de eso también. Pero es importante entender qué tan vulnerable es tu estructura, cómo podría colapsar, en el peor de los casos, esa estructura y al final de cuentas podríamos identificar qué hacer para garantizar la mayor sobrevida o la mayor protección a todos nuestros bienes. El valor de los bienes puede ser de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, en este seminario de protección animal del Senapred, cualquiera vería esta vaca y pues cualquiera diría, bueno, pues hay un seguro agropecuario en México que dice que si se muere la vaca te pago la vaca. Por lo tanto, esta es la expresión económica de este animalito. Sin embargo, también puede tener otro valor, un valor estratégico. Resulta que esta mulita es la que ayuda a una familia a arar el campo y sin esta mulita la familia pues no puede vivir. Por lo tanto, es un bien estratégico y en caso de una emergencia pues podemos sustituirlo prestando un tractor o colocando tractores para que la gente vuelva a sembrar, ¿no? En tanto recuperan sus animales en caso de que muriera. Y hay otras formas de valor, ¿no? Lo dice el Papa Francisco en su documento Laudato Si. Esta ideología, y hay varias similares, nos dice que los animales, las plantas, las piedras, todos fuimos creados por Dios, es lo que dice Laudato Si del Papa Francisco. Y por lo tanto, todos somos hermanos de creación. Y por lo tanto, aquí está el hermano gato, que además está muy bonito. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que llegamos a construir relaciones y vínculos afectivos con los animales. Llegan a ser parte de la familia y llegan, independientemente de si pensamos o no similar a Francisco, el vínculo afectivo puede ser tan grande que el valor del animalito ya no es un valor ni económico ni estratégico. Este gato no sirve para nada más que para apapacharlo, para que juegue contigo, para generar un vínculo. Por lo tanto, los bienes pueden tener un valor económico, estratégico y afectivo. Y lo importante de todo esto es que cuando analizamos los bienes que están dentro de nuestros inmuebles, tenemos que proteger todo aquello que tiene más valor en términos económicos, estratégicos y afectivos. Las vulnerabilidades, no me voy a detener mucho porque va a ser parte de este curso, son las físicas y las sociales. La vulnerabilidad física tiene que ver con errores y horrores de nuestras estructuras, ya sea porque no conocíamos el peligro o porque lo diseñamos mal o porque lo construimos mal. Entonces puede haber errores y horrores que tenemos que saber detectar y la calidad de los reglamentos y la calidad de las normas, porque la calidad del reglamento te dice si es un buen reglamento, el de la Ciudad de México es muy bueno, pero hay lugares donde no tienen un reglamento con datos de las amenazas suficientemente sólidos, ¿no? Entonces, si no hay estudios suficientes de cómo se mueve el suelo, pues tampoco vamos a tener diseños suficientemente apropiados, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad física es en lo que nos vamos a centrar, pero la vulnerabilidad física no aparece porque sí. La vulnerabilidad física es el resultado de condiciones de vulnerabilidad social, económica, política, social, ambiental, todas esas vulnerabilidades institucionales, que no haya un reglamento de calidad es una vulnerabilidad institucional. Por lo tanto, hablar del riesgo estructural implicará que sobre el camino vamos a tener que ir pensando en nuestra propia vida, pensando en nuestra casa, pensando en nuestra escuela, pensando en nuestro metro, pensando en todas las estructuras que usamos para vivir y para hacer nuestras actividades, ¿no? Y eso tiene que ver con aspectos sociales, políticos como la corrupción o técnicos como la ineptitud al momento de hacer un diseño correcto. Entonces, puede haber muchas cosas sociales. Por ejemplo, la familia crece y entonces hay que hacer un cuartito nuevo porque el chamaco ya embarazó a la novia y ahora se tienen que venir a vivir a la casa y pues para no estar amontonados les vamos a construir un cuartito ahí arriba. Y todos esos procesos van generando vulnerabilidad física, que cuando viene la lluvia nos pasa lo que a huitsi huitsi araña, ¿no? Por lo tanto, cuando hablemos de vulnerabilidad física, no lo quiero ver desde ese aspecto tecnocrático. A pesar de que vamos a ver muchos temas técnicos, tenemos que verlos desde el riesgo. Nosotros somos gestores de riesgo, no somos ingenieros civiles ni arquitectos. Tenemos que aprender lo suficiente de los ingenieros civiles y lo suficiente de los arquitectos para entender la problemática, para identificar errores y horrores, para olfatear problemas en las estructuras, para evitar problemas al futuro y para que el riesgo derivado de la vulnerabilidad de las estructuras se reduzca de manera sistemática, ¿no? Entonces, eso es de lo que se trata esta materia. No es una materia de diseño estructural, como de repente vi. La verdad es que el programa no me gustó porque se parece mucho a una materia de diseño estructural y no nos habla de lo que realmente necesitamos. Y lo que ustedes necesitan saber es la vulnerabilidad física de las estructuras, pero sus vínculos que hay atrás en cuanto a vulnerabilidad social, en cuanto a vulnerabilidad institucional, en cuanto a vulnerabilidad económica, ¿qué es lo que hay detrás de la vulnerabilidad física? Porque no aparece por arte de magia. Nosotros hablamos de la construcción social del riesgo y de la vulnerabilidad. Por lo tanto, no podemos decir que apareció porque sí. Aparecen ahí porque son el resultado de ciertas cosas, ¿no? Los amplificadores tienen que ver con el uso incorrecto de las estructuras. Esto es la calzada de Tlalpan en 1985. Este es un edificio que era de costureras. Era un edificio de oficinas y de repente lo convirtieron en una fábrica. Metieron materia prima, metieron maquinaria, metieron producto terminado, metieron muchas personas y vamos a estudiar más adelante las características de la vulnerabilidad sísmica y una de ellas es que si aumentamos el peso, aumentamos las fuerzas que van a actuar tratando de romper la estructura. Por lo tanto, aumentar el peso es algo que afecta la estructura. Y lo que quiero dar a entender aquí es que un uso inapropiado de una estructura que fue diseñada para una cosa, si la usamos para otra cosa, podemos amplificar su propia vulnerabilidad. Y aquí tenemos esto. Esto es en Chiapas, 2005. Este tiene que ver con otro asunto que si deforestamos, aumentamos peligros también, ¿no? Esta es de mi ex maestro, don Roberto Coas-Weppen, que fue director de Senapred muchos años, mi ex jefe y amigo y maestro. Nos dice, bueno, los peligros los podemos controlar cuando son naturales, no. Si son antrópicos o socionaturales, claro que podemos actuar sobre ellos. La exposición, sí podemos hacer reglamentos de uso de suelo o de ordenamiento territorial, podemos hacer estos planes. Si ya están ahí, reubicar es muy difícil. La vulnerabilidad podemos actuar. Aquí vamos a hablar de vulnerabilidad mucho, física, pero también de todos sus componentes, como ya se los dije, sociales, económicos, políticos, institucionales. Y finalmente, ¿podemos reducir el riesgo? La respuesta es sí. Quién sabe por qué X en minúscula, pero bueno. Entonces, nos vamos a centrar mucho aquí.